Muchachos, esto me ha quejado ir, vamos, vamos Está elegante Pero es nuestro hombre a Mario, ya La tienes calientica, ¿cierto? Un, dos, tres, cuatro ¡Qué nota! ¡Oye! Te hablo desde la prisión Wilson Manjoma ¡Oye! De la historia media, de la historia nuestra, caballero ¡Qué vaya! ¡Qué dice! En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella Para mí no alumbra el sol, pa' mí todo es tiniebla ¡Ay, ay, ay! Que negro es mi destino ¡Ay, ay, ay! Todos de mí se alejan ¡Ay, ay, ay! Pertito de esperanza ¡Ay, ay, ay! Solo llega mi escena ¡Ay, ay, ay! Te hablo desde aquí, y que es un pante ¡Ay, ay... ¡Ay, ay, ay! Música Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie Aquí me paso los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 solo espero que llegue Ay, 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 el día que la muerte Ay, 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 me lleve a estar con ella Ay, 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 a cambiar a mi suerte No encuentro en lamento A lo que es Villanueva Como Oye Y en la rutina de la vida estamos Como Son el tren que recorre por la mañanita Que sale quitando y se va volando Hoy a paso violento llevando la carga Con mucho alimento que manda el mercado Hoy cargado de limones También llevo las naranjas Aguacates y melones Pero yo no me detengo En la altura del camino Porque busco mi destino Son detrás del camino Que ha perdido su destino Soy viajero Soy viajero que lleva A la espalda su condena Son de la vida dura Sin esperanza ninguna Son del pobre viajero Que marcó su derrotero No es preciso decirte de dónde vengo Simplemente la vida lo quiso así Ya mañana temprano Seremos dos extrañidos No es preciso que sepas cuál es mi rumbo Simplemente el destino lo quiso así Ya mañana temprano Seremos dos extrañidos Pensarás que es un sueño No me preguntes por qué me fui Llevo el paso infinito del caminente Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan ¿Quién fue tu amante? Diles que fue un caminante Que la vida trajo a ti Llevo el paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan ¿Quién fue tu amante? Diles que fue un caminante Que la vida trajo a ti Porque es que te resientes Si apenas he llegado Sabes que estaba ausente Y mi amor no ha cambiado He vuelto lleno de cariño Y comencé a te amarte Y quererte más Si lloras Si lloras Por capriño O por melancolía Olvida ya la pena Y vive el presente Te he vuelto lleno de cariño Y con ansias de amarte Y quererte más Ay, nunca llores mi bombón Tú sabes que eres mi corazón El que hoy te canta con más sabor Te he vuelto lleno de cariño En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadena Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a lo mío Nunca te ves Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Que les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro huevo Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Consentimiento, mamita Voy a la ciudad Voy a trabajar Ahí está el placer Lo voy a buscar Voy dejando atrás Aquel basural Que me hizo odiar Tu forma de amar Como me llaman Eso no importa Yo te vengo a buscar Te vengo a buscar Oh, 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 Tania Oh, 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 Tania Oh, Tania Te vengo a buscar Oh, oh, Tania Oh, oh, Tania Oh, Tania ¡Zaco – eat Matarín Padarín Bahú Bien para que musicen die kö supervisor FG Voy a la ciudad Voy a trabajar Ahí está el placer, lo voy a buscar Voy dejando atrás aquel basural Que me hizo odiar tu forma de amar Como me llaman, eso no importa Yo te vengo a buscar, te vengo a buscar Te vengo a buscar Oh, oh, caña, oh, caña fea ¡Calla, vacoso! ¡Calla! ¡Luis Arias!